Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sendencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de una edición limitada bastante animativa, ya que en los años 80, finales, pues el maquinante Donald Trump de los negocios, pues con el fabricante Cadillac, fabricaron una serie de limusias, precisamente en 1987, que estaban al gusto del propio Donald Trump y que se venderían una serie de unidades a otros altos cargos que directamente se ofrecían con el sello distintivo de los especialistas desarrolladores como Dirgin Kochburg o sobre a base del Cadillac Pro-Man, que era en este caso, pues el sofisticado que había. El propio Donald Trump eligió este vehículo debido a sus prestaciones y de conocido. Muchísima tecnología y equipamiento, tales como una caja fuerte, un minibar automático, una televisión, tres teléfonos, dos de ellos en la parte trasera y uno en el conductor, un fax, una tituladora de papel, techo elevado para tener mayor espacio interior y alta calidad como madera, toques en color dorado, el sello distintivo también. Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de una edición limitada bastante animativa, ya que en los años 80, finales, pues el magnetante Donald Trump de los negocios, pues con el fabricante Cadillac fabricaron una serie de limusiones, precisamente en 1987, que estaban al gusto del propio Donald Trump y que se venderían una serie de unidades a otros altos cargos que directamente se ofrecían con el sello distintivo de los especialistas desarrolladores como Dirgin Kochburg o sobre la base del Cadillac Browman, que era en este caso pues el sofisticado que había. El propio Donald Trump eligió este vehículo debido a sus prestaciones y de conocido, y sobre todo muchísima tecnología y equipamiento, tales como una caja fuerte, un minibar automático, una televisión, tres teléfonos, dos de ellos en la parte trasera y uno en el conductor, un fax, una tituladora de papel, techo elevado para tener mayor espacio interior y alta calidad como madera, toques en color dorado, el sello distintivo también del propio Trump y su serie de Cadillac Trump, y directamente fue una versión que no pasó desapercibida. Se hicieron dos coches, uno de ellos fue para el propio Trump y otro fue para el padre de este, y la verdad es que hace unos años, en 2017, fue subastado una de esas dos unidades, superando los 54.000 libras, con lo cual no estuvo nada mal. La verdad que era su propio coche donde iba a todos los lugares, siempre que se desplazaba de forma terrestre, y eso también se mostraba en la alta calidad de interior, como vamos a ver en siguientes imágenes, ya que estos Cadillac con enormes motores V8, pues era la delicia de todos los públicos. En su interior vemos también piel en el puesto del conductor, como no puede ser de otra manera. Y este vídeo lo hemos hecho un poco de homenaje, ya que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, creo que es el número 47. Aquí no somos de ningún partido político, pero sí que quería hacer mención de esta serie de transformaciones, que lo podríamos considerar más que edición limitada, un one-off, y que lo categoraremos como tal, ya que hay muy poca información respecto a este modelo, y sobre todo a esos sellos distintivos que llevan a estas dos unidades, con el logo de Cadillac y sobre todo el logo de Trump, ¿no? Ya que Trump en esa época, pues sí que es verdad, que también es verdad que se publicitó bastante, y sacó frascos de Colonia y tantas y tantas cosas para ganar más y más dinero con su publicidad y su temática. Aquí lo hemos sentado en una de las dos unidades, y la verdad es que se desconoce el paradero de una de ellas, en la actualidad, no sabemos dónde se encuentra, es una pena porque son coches que se merecería saber dónde están, quizá pertenezca todavía al propio Donald Trump, y por eso no haya tanta información al respecto. Pese a ser de 1987, pues vemos las calidades justas de esa época, y vemos un nivel de confort bastante elevado, la moqueta. Gracias por ver el video.